precisamente en una cátedra que se dedica al estudio de bosques y de producción forestal. Leonicella, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo va, José? Buenos días a todos los docentes. ¿Bien? ¿Bien? Bien. Bueno, nos escuchamos bien. Leonicella, ¿no sos de aquí, de Argentina? No, soy de Brasil y hace 16 años que estoy en la Universidad Nacional del Litoral como docente y trabajando también con el medio en acciones de sostenibilidad y con producción forestal y con los bosques cultivados, nativos y los bosques urbanos. Que es toda la arboleda de las ciudades. Bueno, ¿y qué observás hoy como preocupación o como tema? Que la gente tome conciencia sobre la importancia de la forestación y de los árboles. Es un buen paso, pero falta, ¿no? Exacto, falta. Pero estamos en el camino y todos estamos invitados a seguir sumando acciones para poder fomentar eso, para que nosotros tengamos más árboles, más verdes, tanto en las ciudades, en los pueblos, en los campos, y sobre todo en nuestros bosques nativos. Así que todos están invitados a poder hacer acciones en ese sentido, conservar nuestros bosques nativos, hacer las plantaciones de árboles para captura de carbono, para todos los beneficios que nos da todo lo que es la producción forestal, y también para aumentar la masa arbórea de nuestras ciudades y comunas. Con el PROY no solo de hacer la captura de carbono, pero también para mitigar otros efectos que nos da los aumentos de temperatura, todo lo que es el calentamiento global, el número de la masa arbórea de los árboles, tanto en las ciudades, comunas, en las áreas rurales, hacen con que nosotros podamos mitigar los efectos del cambio climático, sobre todo en lo que es captura de carbono por los árboles. Bien. Y ahí, cuando hablamos de la plantación y de la situación en las ciudades, ya empezamos a hablar bastante de las especies, ¿no? Sí. Normalmente cuando nosotros hacemos una forestación en el campo, desde el lado productivo, nosotros lo que queremos son especies de rápido crecimiento, sin embargo, cuando nosotros estamos trasladando eso para las ciudades y comunas, nosotros queremos todo lo contrario, queremos especies que funcione así como un bosque nativo, que sea especies más duraderas, especies dentro de lo posible, especies nativas. Hay lugares para todas las especies, tanto para las exóticas y tanto para las nativas, cada uno cumple un rol distinto en su papel, en esa captura de carbono, en esa protección y para suprir las necesidades que nosotros tenemos adentro de las ciudades. Entonces, tenemos esos dos tipos de especies fundamentales, las que son propias, ¿no? nuestras y también algunas especies exóticas que las tenemos que utilizar, que las podemos utilizar con algunas precauciones para estar haciendo un mejor uso de los materiales genéticos que nosotros tenemos. Y hasta su poda, ¿no? Exacto. Las podas tienen que ser realizadas lo mínimo indispensable, son solamente podas en los momentos y cuando hay una necesidad específica, por ejemplo, para el levantamiento de la copa, para el pase de los peatones, pero no más que eso, hay un, digamos, una mala costumbre que se ha quedado de que uno poda y poda por podar porque, ah, es mejor para el árbol. Y la verdad que no, tenemos que podar lo mínimo e indispensable para mantener lo máximo de masa verde y solo podar cuando realmente sea necesario. ¿Y cómo ves la situación en nuestra ciudad, donde transitas a diario? Bueno, Esperanza es una ciudad que tiene una importante masa arbórea, sin embargo, nosotros tenemos muchos espacios que nosotros podemos seguir trabajando con la incrementación de más árboles para nuestro municipio, pero es una ciudad que tenemos que primeramente conservar los ejemplares que tenemos, salvo aquellos ejemplares que realmente necesitan su poda o su extracción, y siempre teniendo la valoración de ese árbol que tenga que ser sacado por algunas cuestiones, sobre todo de jefe y seguridad, y cuando sacamos un árbol, tenemos en consideración que tenemos que plantar 10 árboles, por ejemplo, para compensar el árbol que estamos sacando. Así que hay que tener esas cuestiones en consideración y también observar que siempre que queremos hacer algo en relación a eso, el municipio tiene un órgano que es responsable por la administración de todo lo que es arbolado en la ciudad, y siempre cuando un vecino, un ciudadano, quiere plantar o quiere podar, eso tiene que dirigirse así al órgano responsable del municipio, porque la poda indebida o la extracción indebida o la plantación indebida de un árbol puede derivar a problemas legales a quien lo ejecuta. Así que hay que tener en consideración eso, cuidar nuestro ambiente, cuidar nuestros árboles de nuestra ciudad, también así de nuestros bosques nativos, y plantar. Seguir incrementando en el marco de la ley del árbol, en el marco de nuestras ordenanzas, en el marco de nuestra legislación nacional, está en prol y en el espíritu, de seguir aumentando la masa árbola en los campos, y también así en las ciudades y en los pueblos. Lo importante es que las autoridades no solo respeten la ley, respeten a esas autoridades, sino que toman contacto con, en este caso, el ámbito científico, que es el que investiga, el que cuida, y nada mejor que aprovechar a la Facultad de Agrarias que está cerca. Ustedes han tenido contacto con las autoridades locales y vienen trabajando en este sentido. Sí, sí. Hay un convenio, no solamente con el municipio de Esperanza, pero con varios municipios de la región. También trabajamos en Nuevo Pilar con varias acciones, con municipios y comunas que quieren y hacen por una ciudad y un pueblo más sostenible. Hay diversas acciones que se hacen en función de eso, además de todas las capacitaciones, jornadas, para que todos sepamos bien de qué estamos hablando, de cuáles son los términos técnicos que tenemos que tener en consideración para seguir trabajando, para un mejor manejo del arbolado, tanto en las ciudades como también así en los campos. Bueno, nuestra zona rural no es una zona donde la forestación sea negocio, digamos, no hay empresas forestales, ¿no?, más allá de alguna cuestión puntual. Antes, nuestros campos estaban las parcelas divididas por cortinas de árboles. Ahora, la necesidad de ampliar los lugares por sembrar nos quitó esa situación, ¿no? ¿Se trabaja en concientizar que eso es importante o no? Es sumamente importante. Tenemos que volver a los principios acá. Tenemos que plantar, sobre todo en las cuentas, en las cuentas hídricas. Nosotros tenemos el salado, tenemos todos los problemas hídricos que tenemos bajo condiciones de lluvias y las inundaciones. Así que tenemos que forestar esa área que está totalmente deforestada en nuestra región. Sin embargo, también tenemos que trabajar con la forestación de nuestros campos, no solo como cortinas, pero como cortinas en caminos con especies adecuadas, y no utilizar especies que no están adecuadas, como por ejemplo el paraíso, que nos termina trayendo más problemas que soluciones. Tenemos que usar especies que son propias para caminos rurales. Tenemos que usar especies de espasamiento propio para cortinas forestales. También para bordos urbanos rurales, para proteger el área urbana de posibles derivas de aplicaciones de productos agrícolas. También tenemos que tener el uso de los árboles para mejorar todo lo que es ganadería, producción de leche, producción de carne, para un mejor bienestar animal de ese ganado. Así que lo que tenemos que hacer es volver a los principios y volver a plantar donde nuestros antecedentes sacaron lo que había. Así que lo objetivo hoy es poner a los agricultores, tanto de cultivos extensivos como también ganaderos, es de empezar a integrar y utilizar la forestación para compensar y mitigar. Así nosotros podemos no solo descarbonizar nuestra economía en los sistemas productivos, pero también así en nuestras ciudades. Excelente mensaje, Dioniselia. Muchísimas gracias y seguiremos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes y un feliz Día del Ambiente a todos. Gracias, igualmente. En el Día Mundial del Medio Ambiente, charlábamos con la ingeniera agrónoma Dioniselia Araujo, de la Facultad de Ciencias Agrarias, de una de las cátedras que se dedica precisamente al estudio de los bosques y de la producción forestal. Agradecemos a Hugo Acuisto y al equipo de producción de la facultad para tener estos datos, esta charla. Dioniselia, la conocemos, nos decía, es de Brasil, hace 16 años que está aquí en la Universidad Nacional del Literal, en la Facultad de Ciencias Agrarias, y bueno, evidentemente conoce, ¿no? Y conoce mucho del tema. En buena hora, a volver a plantar árboles. Y recordar que en la ciudad, cuando sacamos uno, hay que plantar 10 más. Por cada árbol que se saca. Hagamos votos para que no solamente sigamos plantando, sino también no destruyamos lo que tenemos. Exactamente, exactamente. Bien, 9 de la mañana, 22 minutos.